Tremenda sorpresa recibió a Damari López por el día de la madre de su pareja Toni Costa. El bailarín español llegó a recrear una escena de la película Gris, en la que la actuó y bailó de la mano de su hija Alaya. Días después, Costa volvió a sorprender a la presentadora puertorriqueña con motivo de su cumpleaños número 47. ¿Cómo sabía que Damari iba a estar tan ocupada en su cumpleaños? Mandé a mis amigos a que nos hicieran una reproducción a tamaño real de ella para que todo el mundo pudiera hacerse fotos con ella en Estambul. Al igual que el fondo de esta foto hecha por mí, escribió Costa en el pie de la imagen que compartió este jueves en su cuenta de Instagram. En la foto, vemos a la pareja de tortolitos con turbantes en la cabeza y sonriendo. Más que una bonita fiesta de cumpleaños, estoy segura que a Damari lo que agradece es tu inmenso amor por ella. Dios los bendiga y los colme de muchos años juntos llenos de felicidad y amor, escribió una fan en Instagram tras la divulgación de la foto. ¡Qué bello detalle es Toni! Eres lo máximo y lo mejor que pudo encontrar como pareja y padre de su hija, los amo, señaló otra. Suscríbete a nuestro boletín Cabe recalcar que la foto que Costa optó por agrandar, fue la misma imagen que la copresentadora del matutino Un Nuevo Día, Telemundo, portó en Turquía durante la sesión de fotos de los 50 más bellos 2018 de People en Español. Regia ¡Suscríbete a nuestro canal!